Greta Thunberg es la personalidad del año 2019 según la revista Time. La publicación colocó al activista ambiental de 16 años en su portada, con el título El Poder de la Juventud. Según la revista, la adolescente sueca logró crear un cambio de actitud global, transformando millones de ansiedades vagas en un movimiento mundial que exige un cambio urgente. Desde que inició una huelga en solitario contra el calentamiento global, fuera del Parlamento de Suecia el año pasado, Thunberg atrajo a millones de personas a su causa, convirtiéndose en la portavoz de una generación atormentada por la emergencia climática. El miércoles la joven intervino en la COP25 de Madrid, donde unos 200 países están reunidos hasta el viernes con el objetivo de intensificar la lucha contra el cambio climático. Y nuevamente tuvo palabras duras hacia los líderes mundiales, acusando a los países ricos que anunciaron metas ambiciosas de reducción de emisiones, de engañar con la letra pequeña. Encontrar soluciones holísticas, de eso debería tratarse la COP. Pero en cambio parece haberse convertido en una especie de oportunidad para que los países negocien tecnicismos y eviten aumentar su ambición. Thunberg emplazó a los países ricos a asumir su responsabilidad y alcanzar más rápido la meta de cero emisiones, para luego ayudar a los más pobres a hacer lo propio.